Bueno, ¿me ves el puerto de Jove? Sí, y no creas que te metas. ¿Pero qué? ¿Puedas todo bien o no? Y si sigues con esa, provechemos que vas a ser un rey bastante patético. Yo lo creo así. Yo voy a ser el rey león de probar sanguero. Pues si, pero en ese cabecón un rey no puedes ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan de locos. Ser feliz lo más valdrá, y si serán igual. Pues un acto suena. Hoy voy a ser el rey león. No, yo te quiero mucho por andar. Bueno, si piensas que nadie te me diga. Bueno, cuando dije que te metes. Claro, pues no hay doble medida. No te das cuenta que yo ya lo sé. No te pases mi ley. No te das cuenta que yo ya lo sé. Libre para ser el rey.